Hola a todos, aquí la parte 19 ya de Assassin's Creed Syndicate Y bueno, lo dejamos, bueno, no lo dejamos acá, perdón Que estoy, perdón, a veces estoy acostumbrado a decir eso Pero bueno, como dije en el video anterior Voy a hacer muchas cosas en este juego Voy a, obviamente lo primero Conquistar esta última parte de la zona Que aún no hemos conquistado aún Solamente nos quedaría prácticamente uno El tema de liberación de los niños Y después enfrentarse con el líder ¿Verdad? Y bueno, quiero decirle Que he estado haciendo las otras misiones Bueno, de las actividades también Y otras misiones secundarias Donde cuando uno completa estas misiones o estas actividades Por ejemplo de robar y todo eso también Aparece una barra que uno va a... Y bueno, hay X personaje Donde... Cada barra que completa te da una cierta recompensa ¿Verdad? Que son en total creo que 4 o 5 No recuerdo exactamente Y bueno, una vez que complete uno de estos personajes Por ejemplo de la actividad de la niña Que tenemos que... Que liberar a los niños Que esa niña que no recuerdo el nombre Que... 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 Que apare... Que están en el tren Perdón que no me acordaba Ehm... Creo que después Va a aparecer una misión secundaria más Y he completado unas actividades Por ejemplo Que aparece el signo de los templarios ¿Verdad? Que cada zona En todas las zonas de este mapa De este juego Ya lo he completado Y cuando lo complete Date el ejemplo que es este Y me apareció el de Henry Klein Me apareció una de las misiones secundarias de él El complete... El que parece como... Como una torre Con el signo templario Que también lo complete a todo Me apareció la A Por ejemplo Porque no recuerdo exactamente Los ordenes cual es Y así Me apareció también El tema de... De robar Ehm... Mercadería O destruir Cierto negocio Enemigo ¿Verdad? Deloplista Creo que se llama También Me apareció Y bueno Ehm... Me aparecieron Uno Dos Tres Si no me equivoco Tres, sí Si no me equivoco Y si no me equivoco El cuarto estaría siendo este Después de este Que lo complete Y el quinto Sería el delirio de banda Que creo yo Que son cinco Por ahora son cuatro Cuatro fijos El quinto no sé Este de un recuerdo Que solamente me queda uno Ok Eso era lo que iba a decir Esta parte Obviamente lo tengo aquí Menos de cien metros Para liberar Liberar al niño A los niños, perdón Y bueno Ahora vamos al tema De la mejora de banda Ya como están viendo Cabecillas Estos completos El filtrado completo Y timador totalmente completo Ok O sea Ha estado jugando mucho Este juego Ehm... El inventario No entiendo Por qué aparecieron nuevos Bueno Sufre unos problemas Este juego Que... Bah Se repite esto Son exactamente lo mismo Ok El tema de las almas Tengo por ahora Ese Que estaría siendo El último Entre comillas Entre comillas Ya que hay otro Ya... Que son como objetos Son secretos Que creo que pide Nivel 10 El guante Que este por ahora El último Armas de fuego Que por ahora Este También me dieron Este Pero debe crearse Aún Hoy no me acordé La verdad Que me diera este Para ser honestos Capa Que este Que por ahora Bueno No es la mejor Pero son de las mejores Que tenemos El atuendo Que es el mismo Colores Que eso no cambio Y la mejora Que tenemos casi todo Solamente me falta Ese nomás Buscar el diagrama Que creo que tengo que Avanzar la historia El juego Lo más probable Porque los diagramas Si no me equivoco Lo encontré En cada mapa Cada zona del mapa Verdo Que solo esos cofres Dorados Ok Habilidades Que cada uno Lo tengo Completo También Ese logo Que aparece De Jacob Es exclusivamente Para él Junto a los otros Dos que aparecen ahí Y estos tres De acá Son de Evie Significa Que Los dos personajes Lo completé Al cien Mejor la demanda Que los mostré Equipos Que aparece Ah Y aquí podemos Crearlo Vale Esto no No me acordaba Que voy a crear Logras Creo que Fue después De Eh De conseguir Un diagrama O algo así Esto la verdad Para serle sincero No me di cuenta De esto Pero me parece Genial hacerlo Ahora Vamos Crear y equipar Dale Esa es la nueva Pistola Que El diseño Buenísimo Eh Todo esto Creo que no es De la mejor Hay armas Secreta Que ¿Cómo se llama? Eh Puede que sea mejor Armas de fuego Y ahí está Podemos mejorarla Pero ya cobra 10.000 Para mejorarla Así que Yo por ahora Paso Y eso Y eso Más que nada Así que A ver El arma Ay Quiero verla Está genial Muy bien Y eso Creo que Todo lo que Tenía que mostrarle Muy bien Vamos ahora A liberar A los niños Estamos en la secuencia Creo que 5 6 Ya se me olvidó Por completo La verdad Realmente Cuando este juego Te enfoca Mucho En temas De la misión Secundaria Se te va la onda La historia Eso al menos A mi me pasa No Voy a atacarlo De cerca Pero no consiguió Esquivar el escurridor Y salió por el otro lado Más lisa Que una masa De pan Muy bien Vamos a liberarlo A todos Dos Excelente Excelente Vamos a desatar Activar la alarma Bueno La La campana Estoy Tanto como Evie J-Cot Están a nivel 10 Están a nivel Al máximo Así que Ya no podré Temas de mejorar Lo mejor dicho Subir A nivel Cada nivel Que subía Era por tema De que Le ponía Una nueva habilidad Muy bien Me empaca Campeón Excelente Excelente Están arriba No están adentro Voy a decir Arriba Pero Siempre es más recomendable Atacar de arriba Que Empezar Desde abajo Pero personal Eso está más fácil A ver si me sale Casi perfecto Yo diría Yo diría Eso es Es decir Que lo soy A veces Soy un asco Ese tengo Lo mío También Recuerdan lo que le pasó A aquella niña Tan perezosa Estos matan Estos matan a los niños Pero eso es que es malo Que Tengan esclavos Y a los niños Sobre todo No sé si literalmente Las matan Pero sí Un castigo Bastante Inhumano Se infiltró Una mujer No, no, no Uy, ¿por qué se tira? Pero ¿Qué diablos Pasa Vale Oye, como dos veces Ahí Eso fue suerte Eso fue suerte Eso fue suerte No, no Vamos campeón Ven Cuatro niños Son doce Excelente Excelente ¡A callar! ¡Le debemos una! Muy bien No se preocupe Niño Estoy haciendo cosas de adulto No más Calma No se preocupe No es como todos los adultos ¿O sí? No es como todos los adultos 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 Odio cuando abajo por la escalera estando agachado Porque se demora ¡Aquí hay una intrusa! Muy bien Todo saldrá bien Trabaja para Clara, señorita No, nos falta poco Están esperando aquí Hay uno que se arranca Pero está bien, de eso se trata Son libres Tremendo bugazo Ok, vamos Aquí está el otro niño El único que está adentro Diría que sí Estén atentos Volveré Gracias señora Muy bien Eso estaba hablando Lo del nivel de lealtad Cuando llegue al quinto Digamos así Del nivel de lealtad Aparecen como una misión secundaria Que yo creo Una vez que complete el nivel de lealtad De Clara De Clara En esta ocasión La niña que pidió Salvar a los niños Como esta misión secundaria Va a aparecer Como otra misión secundaria Que estaría siendo como el último Desconozco muy bien Si Si va a ser una historia O Unición secundaria De rescatar a otro lugar No sé Vamos a ver qué onda Estoy como Totalmente desconocido En todo eso Vale, nos falta la líder De veras Líder de la banda Se me olvidó por completo De ella Muy bien Faltaría ella nomás Ay Ay, no lo esperaba Bardan a esos gemelos Brian 2 Y traiganme los pedazos Acaben con ellas Listo Para disparar ¿Que se les hace? No debiste decir eso Ah 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 Oh Ah Oh Ah Ah ¡Suscríbete al canal! Me faltaría el líder de la banda Y según yo Creo que... Sí, apareció ella, clara Vale, estoy lo correcto No me equivoqué en eso Bien, aparecieron casi todos O todos Me faltaría solamente ella La líder de la banda de esta zona Vamos a elegir a Jacob, ya que físicamente es más fuerte ¡Ay, qué machista! Ya Vamos Entonces enfrentarnos con ella Ya luego este lugar va a ser nuestro Está a menos 100 metros ella, así que Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Vale Guerra de bandas Vamos a jugar La señorita Graves, conocida en Londres como la Apaleadora Acepta las condiciones de esta guerra de bandas Se permite cualquier tipo de arma durante el combate Que gane la mejor banda Mira cómo la tiene Se rompió el cuello Se rompió el cuello No No, 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 no No, no, no Vamos, muchachos Acáven con él Más Y más ¡No podrán acabar conmigo! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Para nosotros! ¡Acabemos! 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 A ver... ¿Dónde temprano...? Ah, sí. Oh... Ya está. Vale, se supone... Me quitó... Un día más... ¡Déjame! Estoy pensando en llevarte a casa. Mis perros deben tener hambre. ¡Huellas! Quizá... Me lleven hasta el culpable. Vale, nos salió la... Secundaria. O sea, el desafío. En fin, no importa. Vale. Me voy a meter aquí en este. ¡Yo no hice nada! ¡Vamos! 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 ¿Qué será esto? ¡Vamos! 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 Y así sugiero que sitúe nuestro carruaje justo delante del suyo, creo que los gajes pueden entorpecernos. Esto es un poco complicado, ¿eh? Hoy es tu día desierto. ¡En marcha! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! Debemos darnos prisa y destruir las macetas. ¡Ya casi llegamos! ¡Ale, me va a ser largo ahí! ¡Ya, que está por acá! ¡Buena chica! ¿Sabotear? ¿A qué se refiere a destruirlo? Creo que sí. ¡Vaya aventura! ¡Me siento lleno de vitalidad! ¡Los habitantes de Londres son afortunados por poder contar con usted joven! ¡Muy afortunados! ¡Bien! ¡Ahora debo irme! ¡Espero que se cuide y le vaya todo muy bien! ¡Vale! ¡Eso es lo que puede! ¡La última misión de recuerdo! ¡Muy bien! ¡Va a seguir objeto! ¡Ay! ¡Ay, bomba! ¡Este será tu último combate! ¡Que lo disfrutes! ¡Vayan por su izquierda! ¡Ya! ¡La humanidad no me vive! ¡Listo! ¡Muy bien! Hemos terminado entonces tanto como recuerdo, actividades y... ¡Eso! Entonces... ¡Vam! ¡No, falta uno! Vale, entonces van a estar apareciendo más después... ¡Lo de Darwin! ¡Quiero ver seis más! ¡Cree que era el último, eh! Vale, me pilló por sorpresa, eh! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver la siguiente misión de recuerdo de la Death! ¡O de Darwin! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Estoy a punto de irme! ¡Vamos! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, de 100 metros! No hay nadie, 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 no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Sucedió algo horrible. Un policía arrestó al señor Darwin y se lo llevó como si fuera un vulgar delincuente. Es un policía. Corrupto hasta la médula, estoy segura. Temo que pueda hacerle daño al señor Darwin. Señorita Nightingale, ¿sabrá a dónde fueron? El policía mencionó algo de un funeral. Creo que sé dónde es. Sígame. El pobre señor Darwin lo ha pasado muy mal últimamente. Esas personas quieren desacreditar todo su trabajo. ¡Es inadmisible! Y temo que el señor Darwin ya no es ese joven vigoroso que se dedicaba a recorrer el mundo. Llegamos. Aquí es donde se celebra el funeral. ¡Dese prisa! Estaré aquí cuando termine. Se encuentra el policía, así que te detestan. Ah, fuck. Ah, fuck. Ahm... No, no, más momentos. No puedo elegir a Ivy. No. No. No, espera, a veces me desencuentro. No, espera, a veces me desencuentro. Me parece que hay una forma, de comillas fácil, de cómo hacerlo. Pero, a la hora de sacarlo, ahí está el problema. ¿Por qué aparece un color verde acá y no está? No tengo otra opción que matar a estos dos, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ah, está complicado. Son demasiado. ¿Necesita ayuda, señor? No me gusta el aspecto de ese hombre. No, no. Es algo extraño está aquí. ¿Qué...? Es fácil... Atraparlo. Es problema. Te sugiero que no te resistas. ¿Eso es lo que sienten las personas a las que arresto? No, era de esperarte ¿Cuánto es el objetivo? ¿No crees que te vayas a caer ahora mismo? ¿Qué es lo que nos fue de suerte? ¡No te atreves! ¡¿Te arrepentirás de eso?! ¡Acercate! ¡No podrás escapar! ¡Atención! Vamos, no escaparlo más. Vamos. No pasa nada. Vamos. Me puede atraparlo vivo. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Es difícil? Ahí tengo un plan B Ah, va a tener policía, ¿no es cierto? Debo pedirle que se vaya, señor Me diga que... no Se buggeó, ¿no es cierto? Ay, por el amor de Dios No lo perdiste de vista, campeón No, tendré que hacerlo de nuevo nomás No, no, no tendré que hacerlo Vamos, ¿verdad? Vamos, a dejarme morir porque se buggeó en la misión ¿Quieres que te場ó, Nena? ¿Ah? ¡Ahí, Nena! Viene a atacar ahora ¡Es horrible! ¡No te da a mi hermano! Me mató. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puede solucionar los problemas? ¿Y ahora vas a...? ¡Sí, yo sé! ¡Toma! Escaltante, maldita... Este cagук dijo que la muerte iría a mi enferma! ¡Por supuesto! ¡Ya me mataron! ¡Todo obsesión! ¡No! ¡No puedes estar aquí! Si insistes no llegarás ni a la cárcel. ¡Bien Dios mío! ¡Despinando a la! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No confío en este! ¡No confío en ustedes! ¡Muy bien! Ahora está más fácil así si despejo. ¿Qué? ¡Qué verga! Si no me vieron. ¡Está aquí! ¡No! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ah! ¡Ya es bien! ¡No entiendo como me pillo ese! ¡Y mis ojos no verán! ¡Y no otros! ¡Aunque mi corazón desfallece dentro de mí! ¡Lo seguiré de cerca! ¡Yo soy la resurrección de la vida! ¡El que llamo! ¡No! ¡Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá en el... ¡Ah! Un pegabuchito. ¡No pidas ayuda! Terminio es para ti, mi amigo. Pues si vivimos. Para el Señor vivimos. ¡Aunque mi corazón despejea tanto! Que bueno, si uno de ellos me vio... ¡Aunque mi corazón! ¡Aunque mi corazón! ¡Aunque mi corazón fue! ¡Asqueroso! Pero no importa. Este es el auto Yo solo estaba obedeciendo órdenes Dios, no, por favor, no me maté El policía corrupto Necesitaremos un carruaje Muy bien Dale, güey Vamos Lo siento, amigo, pero no necesito Vamos, despacio Cálmate ¡Vámonos! Voy a detenerlo, eh Vamos Vamos Muy bien Ahora, a buscar al señor Darwin, ¿vamos? Vamos No creo que... ¡Vamos! ¿A qué hay, señorita? ¡Te lo buscaste, jovencito! Ven para acá Venga Oí algo, iré a inspeccionar Vamos, ven No se meta con mi Darwin No se meta con mi Darwin Y dos más Muy bien Muy bien, aquí está ¿Amigo? Se mira el estado de Darwin Se mira el estado de Darwin Vale, que no me parecen los botones Ahí está Está muy débil No deberíamos mover al señor Darwin hasta que cure sus heridas Están aquí ¡Ataque! Te ayudo, eh ¡Ey! ¡No le lastime! ¡Uff! ... ¡No le lastime! ¡No le lastime! ¡No le lastime! Esta es la idea de laầuza Gracias. 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 Descansa, señor Darwin. Mi hermana y yo iremos pronto a verlo. ¡Vaya! ¡Si son ustedes! Estábamos preocupados por usted. Se ve muy bien para ser un fósil, señor. El valor de un hombre se mide por la calidad de sus amigos. Es un orgullo que ustedes lo sean. El peligro ya pasó. No se tiene que ir, señor. El señor Darwin necesita descansar. Y por eso va a visitar a su familia en la isla de White. ¿Descansar? ¡Claro! Empezaré a escribir mi próximo libro. Insisto en que primero debe recuperarse, señor. No existe mejor forma de recuperarse que adquiriendo conocimientos. Vamos, díganselo. Prefiero evitar esa contienda, señor. Gracias por todo, amigos míos. Las ideas como las personas solamente prosperan cuando son libres. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Excelente. La lucha por la vida. Secuestra a policía sin que te detesten. Fue difícil, pero... Eso no importa. Lo hicimos. Garra de dinosaurio. Vaya. Creo que lo completamos. A ver. Inventario. Cinturones. Atuendos. A ver. Siempre parecen los mismos. Oh, mira. Puño de Esquilendo de Águila. Está genial el puño. El último. Atalle Letalidad. Aumento uno más a comparación a este. ¿Lo pongo? Aturdí solamente uno menos, no más. Sí, dale. Creación. Equipo. Uh. Sí. Uno más. Vale. Tirar y equipar. Y eso, ¿verdad? Sí. Excelente. Caja fuerte del tren. Vamos a darle la caja fuerte. Y voy a dejar esto hasta acá. No, espera. Creo yo que me falta uno. Creo. Creo. Voy a ver bien. Sí. La misión de Darwin. Está completada. Tanto como esa última misión de recuerdo. Y todos. Perfecto. Entonces. Para el siguiente video. Que tenía pensado hacer este. Pero. Se me han hecho bastante largo, eh. En el siguiente video. Vamos a hacer esta misión. Este más del. Actividades. De cada uno de estos personajes. Que aparecían de las actividades. Que son. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Son cuatro. Ok. Y luego de eso. Vamos a este. Ahora lo más oscuro, ¿verdad? Que es. De. De. ¿Cómo dirá? De un recuerdo. Ah. No recuerdo exactamente el nombre. De un recuerdo que. 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 Viaja. Al futuro del personaje. Como el C. Secret Unity. En esta ocasión. En Unity viajaba. El futuro. Bueno. Entre comillas. Viajaba. El futuro. Como era Francia. En el siglo XX. En el 1945. Y este. Creo que está. En la primera guerra mundial. Vamos a ver. Que pasa ahí. Pero en el siguiente video. Ok. Vamos a hacer lo que. He dicho. Vamos a ver. Que pasa después. Vamos a tomar. Vamos a vaciar. El cofre que tenemos. En el. Tren. Y lo vamos a despedir. Una carta. Para mí. Eh. ¿Dónde está? Aquí está. 18.000. Ah. Tenía 75%. Tenía 75%. Nomás. Cuantelete. Asesino. Ahí está. Mira. Ah. Es el último. Miren. Que genial. Muy bien. Como dorado. Muy bien. Muy. Muy. Bien. Excelente. Ahora sí. Gente. Me estaré despidiendo. Like. Comenta. Suscríbete. A la campanita. Y nos veremos. En el siguiente video. Chau.